Y dices que no tengo ganas, que soy un palazo Que yo le doy todo lo que estoy atrapando Y que te acabo de lo mejor no estés Y dices que te arreglaste, que ya lo pensaste Que no me sale porque si me lloraste Y que aún me dices todo bien que dé Y de la persona que vive esta vida es que sabe perdurar Como a los señores que jueguen conmigo y solo perdias a dudas Y esa mujer que no me es tan fácil Que yo le enseguida murió de pantallas en el suelo Y donde tú me dejaste Y esa mujer que tú llamas tu padre Y ese reflejo que siempre es un reflejo Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Y yo, 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 Por más que llores, porque yo no pienso a todo el catarulá Y esa mujer que a tu mente es tan fácil, que yo quise herida Volvió a levantarme en el suelo, y donde tú me dejaste Y esa mujer de su casa, que sabe que es tan feroz Me gusta que te he hecho, y hoy se va a dorarse Y esa mujer de su casa, que te he hecho, y hoy se va a dorarse Volvió a levantarme en el suelo, y donde tú me dejaste Y esa mujer de su casa, que te he hecho, y hoy se va a dar feliz Y esa mujer de su casa, que te he hecho, y hoy se va a dejar feliz Donde tú me dejaste Y así fue que poco a poco yo no voy a levantarte Esa mujer convió a levantarme del suelo Chiquita tú para mí, tú me dejaste Chiquita tú para mí, pero chico haciendo la mamá de la gente Esa mujer convió a levantarme del suelo Y aquí, aquí tú me dejaste Esa mujer convió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Donde tú me dejaste